Bienvenidos una semana más a Maratona Atracón. Hoy es el último viernes de abril, así que toca receta con masa de tarta y vamos a hacer unos paquetitos de manzana y nuez que son deliciosos. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a tener es una manzana, puede ser roja o verde, y la vamos a pelar. Y mientras la pelo, suscríbete al canal y aprieta la campanita para no perderte ningún video. Una vez pelada, la vamos a cortar sin desperdiciar nada y la voy a cortar en cubitos chiquititos. Voy a calentar una sartén o una olla, en este caso es de teflón, así que no le puse nada, pero vos le podés poner manteca o aceite, un poquito. Y voy a agregarle el azúcar. No te preocupes por anotar las cantidades porque las tenés todas al final del video. Vamos a mezclar un poquito. Le agrego una cucharadita de canela. Y voy a ir esperando a que la manzana alargue su juguito y el azúcar comienza a convertirse en caramelo. Y mientras hago esto, te invito, además de suscribirte, a visitar el Instagram de Maratón y Atracón, donde subo la reseña de una serie cada semana. La serie de esta semana es Poco Ortodoxa, una serie que fue boom, al menos en Argentina, que cuenta la historia de una joven que vive en una comunidad judía ortodoxa desde Estados Unidos, precisamente de New York, y que se escapa de esa vida de opresión hacia Berlín. La serie está basada en hechos reales y muestra cosas que parecen de otros siglos. Si querés ver mi reseña, anda al Instagram. Te dejo, como siempre, el link en la cajita de descripción. Bueno, y ya pasaron más o menos 10 minutos. Le voy a agregar nueces. Voy a revolver un poquito más. Y listo. Ya está cocida mi manzana. Ahora voy a agarrar una tapa de tarta y, como siempre, le voy a dar forma rectangular. Yo sé que vienen algunas tapas con forma ya rectangular, pero la verdad es que a mí me gusta hacer la receta con lo que se consigue en el supermercado. Y en los supermercados de mi ciudad yo no he visto tapas rectangulares. Así que le vamos a dar la forma nosotros, como siempre. Y lo que voy a hacer ahora es cortarla en tres. Con una manzana te van a salir tres paquetitos que son muy llenadores. Y ahora lo que voy a hacer es distribuir todo el relleno en los tres rectángulos de masa. Y los voy a pintar con el caramelo que va a haber quedado en la olla. Bien, bien pintadito. Y los voy a cerrar así. Una alita para adentro. Cierro los bordes. Pinto con el caramelo. Y doblo dos veces. Vamos de nuevo. Cierro una alita para adentro. Presiono muy bien los costaditos para que no se escape nada. Los pinto con el caramelo. Por un lado para que se peguen, pero por otro para darle sabor. Porque recuerden que la masa es salada, entonces esto le va a dar un poquito más de dulce. Cierro bien las pestañitas para adentro. Y giro una vez. Pinto con más caramelo. Y cierro otra vez. Y ahí va el segundo paquetito. Y ahora hacemos el tercero rapidísimo. Cierro para adentro. Cierro para adentro. Pinto. Doblo dos veces. Y listo. Y ahora las voy a ubicar en una fuente que va a estar mantecada. En mi caso le puse spray vegetal. Las voy a pintar con el caramelo para que queden bien doraditas. Y las voy a llevar a un horno bajo o medio. Depende cuánto caliente tu horno. Más o menos por 20 minutos. Hasta que estén doradas. Y así es como quedan. Bien doraditas. Miren ahí las pintitas de canela. Y estos paquetitos quedan muy muy bien con el helado de banana que hicimos. Te dejo acá arriba la receta. Que es muy fácil de hacer y la verdad es que combina excelente. Bueno y para hacer estos paquetitos solamente necesitas una tapa de tarta, una manzana, 50 gramos de nueces, 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Si te gustó la receta no te olvides de suscribirte, de darle like, de seguirme en Instagram y también en Facebook. Y nos vemos la semana que viene en Maratón y Atracón. ¡Gracias!